¡San Martín! ¡Eso es el dinero! Bueno, Ingeniero Milkin, Presidente de San Martín. Bueno, se acaba de hacer la contratación oficial de Viturro, enganche a los jugadores nuevos de San Martín. ¿Cómo se produjo la situación? ¿Cómo fue el proceso para que sean nuevos jugadores de San Martín? Bueno, nosotros habíamos prometido que íbamos a hacer un esfuerzo importante entre jugadores de primer nivel. Creo que las incorporaciones que se vienen haciendo hasta el momento vienen marcando esa promesa, venimos cumpliendo con la palabra prometida. Hemos duplicado el presupuesto futbolístico de San Martín para que, sin dejar de atender las cuestiones institucionales, podamos darle mayor importancia a la contratación de jugadores. Creo que en este sentido hemos concretado hoy la incorporación de este 10, importante para la conformación del equipo. Un jugador dotado de habilidades y características que el técnico ya le había señalado y que le interesaba mucho. Ya hace un largo mes que venimos negociando con este jugador, como con los otros, más de un mes, diría que casi dos meses. Bueno, y hoy felizmente hemos llegado a un acuerdo económico y un acuerdo en cuanto al proyecto deportivo que tenemos, que no nos queda más que pensar en el ascenso. Así que todas las contrataciones que se han hecho en este sentido tienen esa característica de apostar a jugadores de renombre importantes con una trayectoria anterior importante, jóvenes, con muchas ganas y con la cabeza puesta en el ascenso de San Martín. Supongo que está al tanto el equipo y siendo un poco autocrítico, ¿qué le faltaría al equipo para que pueda estar al 100% óptimo como lo quiere Sebastián Pena? Bueno, estamos iniciando recién en estos días anteriores la pretemporada. Vamos a transitar esta pretemporada. Nos falta la contratación todavía de un 5 seguramente y de un delantero por afuera. Ya para dar por cerrado las contrataciones a San Martín, creo que hemos cumplido en esto, trayendo jugadores para el arquero, para la línea 4, para el medio campo y delanteros, tal cual habíamos prometido, jugadores por cada línea, pero nos faltaría completar un 5 más y tal vez un delantero por afuera y con esto y con la pretemporada que ya se inició en la semana, esta semana que ahora, este lunes, inició la pretemporada. Estamos, bueno, nada, preparándonos con todo. Vamos a concentrar a partir de la semana que viene, vamos a tener dos semanas de concentración y de trabajo en doble turno y después vienen dos amistosos con Atlético Tucumán el día domingo 24 en nuestra cancha como local y el día miércoles 27 en la cancha de Atlético. De manera que más algún otro amistoso que seguramente el técnico ya va a programar. Así que estamos preparándonos con todo, con todo, con todo y esperamos que en junio todo este esfuerzo que hemos hecho se vea coronado con el ascenso. Bien, ingeniero, haciendo un punto y aparte, hablando de la campaña de socios, ¿cuándo se va a lanzar? ¿Cuándo se va a dar el comunicado oficial sobre esta nueva campaña? A partir del día lunes está en la calle, ya hemos dado las instrucciones acá en el club y a partir del día lunes empiezan todos los videos publicitarios y la campaña en sí misma va a ser lanzada públicamente el día lunes. ¿Por qué se tiene que asociar el INTE San Martín? Bueno, porque primero es una forma de tener mayor pertenencia al club. El club no solo vive de las recaudaciones y de sus sponsors. Es importante que quien sostenga al club sean los propios socios. Entonces, además de que al ser socio tienen no solo las obligaciones que le confieren el estatuto, sino también los derechos que el estatuto le otorga y beneficios que en esta campaña van a ser anunciados, que no lo quiero anticipar ahora, pero que van a tener que ver con cuestiones vinculadas a beneficios no solo con las entradas, con los abonos, sino además también con compras que se van a poder hacer, con descuentos que se van a poder hacer en la propia boutique del club o en negocios que van a estar adheridos a esta institución por este tema. De manera que el aporte de los socios, que es muy importante, porque a partir de que tengan un año de antigüedad, los socios tienen el derecho no solo a opinar con su voz, sino a tener voto, tanto en las asambleas y a participar de los procesos eleccionarios y todas las cuestiones que los derechos le otorgan estatutariamente al socio. De manera que es una forma de participar activamente, estar cerca del club, pagar su cuota como socio y tener derechos y obligaciones como lo tenemos todos y los beneficios que en este caso particular esta comisión directiva ha instrumentado para todos los socios de San Martín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!